Mira, la aplicación se llama, vamos aquí a Play Store, que te enseño No toques mi teléfono, escribes no toques mi teléfono y pones esta Don't touch my phone, esa que aparece aquí, la primera Yo ya la tengo instalada y es tan simple como Vas aquí a la aplicación, no toques mi teléfono Imagínate, tienes que ir a algún lugar y tienes que dejar tu teléfono en la mesa Das aquí a inicio, esperas el tiempo que te pone ahí y dejas el teléfono tal y como está Vamos a dejarlo así para que quede más real Ahí llega alguien, coge tu teléfono ¿Y qué pasa? Que empieza a tocar la alarma Para quitarla es tan simple como vas aquí y le das a parada Y no solo te salta la alarma con eso, también cargando el teléfono Como puedes ver aquí, mientras esté cargando la alarma, le das a inicio el mismo proceso Y alguien que te quite el celular del cargador, te va a saltar la alarma Ok, bastante útil, ¿no? Ya sabes, like, comenta y comparte